Plataforma. Zulma, ¿en qué sección va usted? Ya en la plataforma, sí. Zulma, ¿en cuál sección va usted? Zulma, ¿le puede quitar el silencio de su micrófono? En la 1.11. 1.11, ok. Queenie, ¿usted en cuál sección dice que va? Es que ya entré al 2.3. Ah, pues va bien. Hoy en el día estuve un poco, pero como no estuve en las clases, aquí en el videollamado. No, eso no le afecta. Estas clases, guys, solo para informarles, for your information, las clases virtuales, las clases que estamos aquí, no son mandatory, no son que le van a afectar su puntaje. Nosotros estamos evaluando su progreso en la plataforma, así que si usted se conecta, este es como un apoyo a usted. Si usted se conecta o no se conecta, no le afecten nada. That's right. That's right. Ajá. O sea, con tal que usted vaya a... Sí, pero mejor porque uno aprende más, así como interactuamos. Y eso ahí pierdo el hilo yo, aunque yo trabaje en la plataforma, porque yo puedo buscar y ver, pero no es lo mismo como habíamos estado lunes y martes interactuando, que agarra un poco más. Sí, es recomendado, la verdad, pero no se sienta que le va a afectar en su puntaje si usted no puede participar, ¿ok? So, tranquila en ese caso. Si usted puede, déjese, si usted no puede, ok. ¿Ok? Gerardo, Gerardo, ¿en qué sección va usted? Todos pongan el silencio en su micrófono, menos Gerardo. 3.2. ¿Dónde? 3.2. Wow, good job, Gerardo, bárbaro. María, ¿por dónde va usted? Hola, yo voy por la 2, apenas. Ok, está bueno, ahí es donde tiene que ir, en la 2. ¿Quién más? Jimena Ayala, ¿por qué sección va usted? También la 2. Ok, también la 2. Ya llegó a usted, Fátima, tranquila. Rosibel, ¿a dónde va usted? En la 2 también, yo voy en orden, en base a la clase. Ok, excelente. Mayra Zelaya, ¿en cuál sección va usted? También a empezar la 2. Empezar la 2, excelente. Valeria Rodríguez, ¿en qué sección va usted? En la 3.1. Oh, nice, 3.1. Gerardo y Valeria van bien avanzados, me gusta. Fátima Flores, ¿por dónde va usted? Igual en la 3.1, pero todavía sigo revisando la 2, estudiando. Ok, very good, thank you. Jackie Aguilar, ¿por cuál sección va usted? Buenas noches a todos, antes de todo. Buenas noches, señorita. Sí, yo voy por, este, voy por la 2.2, la 2 también. La 2, ok. Voy conforme a la clase, ajá, voy conforme a la clase, voy contestando la plataforma, no sé si está correcto o puedo. Sí, 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 no, va bien, va bien. Con tal que ya vaya en la 2, vamos bien. Si han avanzado más que la 2, perfecto, mucho que mejor. Pero, si van por la 2, es ok. Eso es lo que se les espera, ahorita. Porque vamos haciendo sección por semana. E. Mejía, ¿cómo se llama E. Mejía? Me imagina que soy yo, Jaime Mejía. Ok, dígame, ¿por dónde va usted? Yo voy conforme a la clase, pero debo todavía la tarea del alfabeto. No la he podido grabar todavía, he tenido problemas con la sección, eso es todo. Pero voy con la clase. Bueno, si no lo puede grabar en el Boca Roo, no se preocupe por eso, lo puede escribir en la plataforma para que le suba el puntaje. Si no lo puede grabar en Boca Roo. De hecho, esperaría yo que mañana mandar esa tarea para ya ir al día y empezar la 2 ya desde mañana. Ok, muy bien. ¿Por dónde voy? Carlos Velázquez, ¿por dónde va? Hola, buenas noches. Yo voy por la sección 3. Ok, very good. Carlos, excelente. Por la 3. Diego Morales. Usted le estaba preguntando, teacher, E. Mejía. E. Mejía, ¿cuál es su nombre? Es que tenía problemas en estos momentos. ¿Cuál es su nombre? Evelyn, Evelyn Mejía. Ok, gracias, Evelyn. Yo estoy repasando, yo estoy repasando. Yo inicié, tuve problemas al iniciar. Y pues, para conectarme, ¿cierto? Ok, guys. Está en la tele, que no está con la amiga, el amigo, sino que está en lo que está. Ok, ¿por dónde iba? Evelyn. Ok, Evelyn, dígame. Entonces, estoy repasando. Tengo entendido, voy como por la 1.9. Ok, 1.9 está bien, pero por favor, complete esa sección. Todo lo que dice 1, complételo, porque necesito que esté ya en la 2.1, 2.3, que empecemos a trabajar ya esas secciones. Vamos con Heidi Sandoval. ¿Por qué parte va usted, Heidi? No se le escucha, Heidi. Tiene el micrófono apagado. Por favor, enciéndalo. Hola, teacher. Hola, dígame. Yo voy por los números. La 1.7, si mal no recuerdo. Ah, ok. Sí, necesitamos movernos un poquito más rápido, porque queremos estar todos en la 2. Vamos con Carla Arias. Ingrid, perdón, Ingrid. Ingrid, ¿en qué sección va usted? Puede encender su micrófono. Los demás, ponga el micrófono en silencio, por favor. Ingrid, dígame, ¿por dónde va usted, por favor? Yo ahorro por la 2.4. 2.4, excelente. Carla Arias, ¿por dónde va usted? Yo voy por la 2.6. 2.6, ok, excelente. Miss Noel, ¿por dónde va usted? Miss Noel, ¿por dónde va usted? ¿Le puede quitar el silencio al micrófono? Voy por la 2.0. 2.0, that's good, that's good. Ahí tenemos que estar. Natalia Lainez, ¿por dónde va usted? Voy por la 2.1. 2.1, ok, very good, that's what I like. Voy con Suji Yamilet, ¿por dónde va usted? Yo, teacher, voy por la 1.9. 1.9, ok. 1.9, casi la 2, una actividad más le falta. ¿Por dónde voy, Karen Zavala? Good night, teacher, ya voy iniciando la 2. Ok, Karen, acuérdese que tenemos que entender las cámaras encendidas, por favor, parte de la clase. ¿Por qué no quiero que se me estén durmiendo? Quiero que estén aquí, aquí, right here, right here. That's where I want you, I want you. No te quiero aquí, aquí, aquí no te quiero. Uh-uh, I want you right here. I want you like this, look, with your pen and your paper, like this, writing, right, right here. Writing, writing, taking notes, taking notes, taking notes. Ok, any questions, any questions? Does anybody have any questions right now? Somebody have any questions? Anybody? Somebody? One body? Two body? Nobody? You body, body? All right, let's get started, ladies and gentlemen. Welcome. We are going to be moving on, and I would like for us to be starting on section number two. Vamos a iniciar section number two on the platform. Todos estos van a tener que cursarme. Yo doy todos estos. TOEFL, avanzado, todos estos los he dado yo. Hasta English training para teachers. All right, so we're going to get started with section number two. What's this lesson objective? Let's go get it, come back with it. Don't forget it. Let me get it one more time for the bottle of wine. All right. Repeat, please. What's this? What's this? What's this? What's this? ¿Quién me puede decir qué quiere decir what's this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Okay, what's this? What's this? What's this? ¿Cómo se responde? Es un lapicero. It's a pen. It's a pen. What's this? It's a book. It's a pen. A book or a notebook? Notebook. A notebook. 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 Okay, so we're going to be looking at section number 2.0, lesson objective. By the end of this class, you will become familiar with common objects, language that people have in their bags. So, el objetivo de esta actividad, guys, es vocabulario, vocabulario, vocabulario. Okay, so we're going to listen to the video. Okay, so we're going to listen to the video. Hello? Guys, please keep your microphones in silence. Si va a hablar, por favor, levante la mano. No le quita el silencio del micrófono y yo le voy a atender. Let's go. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. All right. Everybody repeat, please. What's in your bag? What's in your bag? I have an address book. 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 All right. Eh, veo que Ingrid levantó la mano. Ingrid le puede, le puede quitar el silencio a su micrófono. Los demás, por favor, no le quiten el micrófono, el silencio. Dígame, dígame. Dígame, Ingrid. Dígame, Ingrid. A lo siento que le iba a poner en los comentarios a cómo se escribía. Ah, okay. Aquí está. I have an address book. Eh, ¿cuál es la otra? Eh, repeat. I have a camera. I have a camera. I have a camera. Repeat, everybody. I have a camera. I have a camera. I have a camera. I have a hairbrush. I have a hairbrush. Repeat, I have a hairbrush. Number two. Hairbrush. I have keys. I have keys. I have keys. I have keys. I have a cell phone, I have a cell phone, I have a cell phone, alguien que comparta estas oraciones en el whatsapp por favor, I have a cell phone, en el grupo que las quiera compartir a alguien, I have a CD player, I have a CD player, ok, la otra es I have sunglasses, I have sunglasses, ok, number 2, I have a wallet, I have a wallet, ok, the next one, Queenie, yo creo que de usted se escucha la bulla de la televisión, fíjese, por favor no le quiten el silencio al micrófono chicos, porque todos podemos escuchar la tele, todos podemos escuchar el ruido que se escucha atrás, por eso les pido que no le quiten el silencio al micrófono, manténgale el silencio a su micrófono, Queenie, por favor no le quiten el silencio a su micrófono, cuando yo le indique, ok, quiten el silencio a su micrófono, usted se lo puede quitar, por lo contrario, mantengámonos en silencio, porque nos causa bastante ruido, I have a wallet, la otra sería, I have a hairbrush, I have a hairbrush, ok, I have a hairbrush, I have an address, esa es la última, ok, quiero que le pongan ojo, quiero que le pongan ojo a esta parte de acá, que aquí no le puse a keys, pero aquí le puse a camera, a hairbrush, a cell phone, a CD player, aquí sunglasses, no le puse a, a wallet, a hairbrush, ¿quién me puede decir por qué en las demás, si les puse, levante la mano, no le quite silencio al micrófono, solo levante la mano, ¿quién me puede decir en cuál sección de estas, digo, perdón, ¿por qué a esta sí le puse el a, y a las demás no? Dígame, María Mendoza, ¿le puede quitar el silencio a su micrófono? ¿por qué están en plural, teacher? Correct, thank you, María Mendoza, porque keys está en plural, y sunglasses está en plural, so, si el nombre está en plural, no lleva a, do you understand? Yes, okay, thank you very much, pueden bajar la mano, now, what you're going to do, is, I'm going to give you, the negative, ahora les voy a dar, la manera negativa, para decir esto, todo esto es positivo, porque todo esto, lo tiene ella acá, ahora, ¿cómo puede decir ella, yo no tengo una laptop, ¿cómo voy a decir eso? I don't have, I am not, a laptop, okay, Rocibel levantó la mano, I don't, I don't have, CD player, okay, very good, I don't have a laptop, I don't have a CD player, otra cosa que no aparece allí, I don't, have, a tablet, okay, I don't, have, otra cosa que gente anda, ah, una sombrilla, I don't have an umbrella, por ejemplo, eh, I don't, have, pictures, 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 pero pictures se refiere a pictures física, ¿verdad? Porque todo el mundo anda pictures en el cell phone, I don't, I don't have, eh, a sandwich, a sandwich, all right, so aquí están unas positivas y unas negativas, ahora, lo vamos a hacer así, una persona va a hacer la pregunta, repeat, what, do you, have, in your, bag, so, uno va a hacer la pregunta, y el otro va a responder, lo vamos a hacer tipo diálogo, si alguien puede compartir todo esto en el grupo del Whatsapp, fuera genial, sin embargo, yo se los voy a compartir acá, en el chat del Zoom, aquí va, ready, go, all right, now, I would like for you to practice in pairs, practice in pairs, at this moment, does anybody have any questions, en este momento, hay alguien que tenga alguna pregunta, Buenas noches, teacher, yo tengo una, Hello, Abdul, perdón que me conecté tarde, pero es que estaba en una clase de la universidad, Okay, tell me, la pregunta es, usted, eh, únicamente, la, la pregunta, digamos, inicial que, era prácticamente, ¿verdad? Escuché solamente la parte que decía una pregunta inicial, de ahí se le puso en silencio el micrófono, de ahí después escuché, y solamente eso, ¿verdad? Ah, es que, really, I didn't, I didn't hear what you said, my brother. Perdón, vaya, no, lo que le decía era, que usted hizo una, una pregunta, que como, que era lo que tenías en la cartera, ¿cierto? Eso sí, ¿verdad? Sí, ¿qué tienes en tu cartera? Bueno, en este caso sería bolso, porque es un bag. Mi pregunta, mi pregunta es, ¿podemos hacer algún tipo de pregunta, como por ejemplo, do you have, do you have, uh, umbrela? Yes, I have umbrela. Tal vez como para hacer un poco más, más largo el diálogo. Of course. Yes, definitely. Definitely. Practicarlo. Yes, yeah, definitely. Y entre más espontáneo sea usted, y entre más dinámico sea usted en su clase, más cosecha le va a agarrar. Very good, Abdul. Thank you, very good. Eso lo pueden hacer, guys. Si usted quiere, si usted se puede otra pregunta allí, y la quiere hacer, it's okay. All right, acuérdense, esto es the practice. Practice makes perfect. Patricia Guzmán, tiene la mano levantada. Dígame Patricia. Patricia. Okay, Levanto la mano, pero no se la escucha. Okay, we're going to get in pairs right now. Practice, practice, practice. Speaking, speaking, speaking. Fluency, fluency. Let's go get it. Come back with it. Don't forget it. Let me get it one more time. Are you ready? Let's go. Let's go. Jackie, ¿por qué no entró al grupo de sesión pequeña? Solo usted ha quedado aquí sola. ¿Qué le pasó, Jackie? Usted está trabajando con Abdul González. ¿O no quiere trabajar con Abdul? Hola, no me cayó la notificación. Ah, okay, voy a ver. Hola, hola. Hola, me escucha. Voy a ver si se la mando otra vez. No me cayó la notificación. Okay, ahorita vamos a ver si se la mando al 8. Yo creo que es un inter que está lento porque se le escucha también como que está cortado. Ahí va. Y tú eres back.